La preocupación por la salud del perro Pero además de exponer la crueldad de la que son capaces algunos individuos, lo ocurrido abre nuevamente la discusión sobre qué tan permisiva es la legislación ecuatoriana con quienes cometen actos en contra de la fauna urbana. Veamos. La algarabía por el triunfo del equipo eléctrico se empañó para la hinchada azul el viernes de la semana pasada, cuando al salir del Estadio Capuel se enteraron de la atrocidad que había ocurrido. Un perro había caído hacia la vereda de la calle San Martín desde lo alto de la tribuna y presuntamente había sido arrojado por malos hinchas. Quienes transitaban por los exteriores del escenario deportivo ese 23 de febrero a las 21 horas con 25, se percataron del hecho y algunos de ellos se acercaron a ver cómo podían ayudar. Uno de ellos fue el seguidor eléctrico Dennis Ugalde, quien no dudó en poner a buen recaudo al CAN y llevarlo a una clínica veterinaria ubicada en Urdeza para que le presten los primeros auxilios. Todos vimos cuando estaba entrando al estadio, incluso algunas personas jugaban con él y al salir vimos cómo desde el piso de arriba lanzaron al perrito y cayó en la vereda llorando. Llamamos a la policía pero no hicieron nada y por nuestra cuenta cogimos un taxi hasta acá y trajimos al perrito. El hecho se dio a conocer inmediatamente a través de las redes sociales y con el hashtag perrito San Martín se ubicó como uno de los principales temas de discusión para ese y los siguientes días de la semana. El CAN llegó a la veterinaria Animalópolis en peligro de muerte por las graves complicaciones producto de la caída. Él llegó muy mal, él llegó con un traumatismo tanto en columna como en tórax. El traumatismo de tórax fue bastante grave, imagínense, no sabemos la altura exacta de cuál cayó pero la caída fue bastante fuerte. El traumatismo que se generó en tórax generó un alto grado de colapso de sus pulmones que no le permitían generar un proceso de ventilación. El médico que estuvo esa noche de emergencia actuó rápidamente y con eso pudo nuevamente respirar. Pero el otro problema muy grave que tiene es que a este nivel que es la región lumbar tiene una fractura de una de sus vértebras y esa fractura está generando una compresión a nivel de la médula. ¿Qué pasa si logramos que él, digamos que no logre caminar pero sus miembros anteriores quedan bien? Él podrá por lo menos llevar una vida con una silla de ruedas semi-normal y que su vejiga y su colon trabajen normalmente. Él va a necesitar probablemente un tiempo muy prolongado de fisioterapia. Luego se supo que el perrito San Martín no era callejero sino que tenía familia. Los Bajaña Freire, una pareja dedicada a cuidar carros en los sectores aledaños al estadio. Ellos lo adoptaron hace cuatro años y lo bautizaron como Brownie y desde entonces, aseguran, los acompaña a diversas actividades incluido el trabajo de cuidar carros. Estaba cuidando los carros ahí, pero como estoy cobrando todo, veo que la gente, había harta gente reunida ahí, pero no sabía que eran mis perros justamente. Después un amigo, cuando yo ya terminé de cuidar los carros todo, un amigo, por ahí se lo llevan a tu perro, dice uno, unas niñas con un señor. Le digo, mis perros, sí, dice que lo han tirado de arriba del estadio. No te creo, le digo, si el perro se quedó ahí en el negocio con mi señora. No, dice, si por ahí se lo llevaron en un carro, dice, era mi perro, no sabían que era mi perro. Nosotros no queremos culpar a Melénia, al estadio, nada de eso. Solamente a la persona que... Controlada la emergencia, con Brown y bajo custodia médica y con pronósticos de mejoría parcial, el abogado Pedro Granja y Fundación Rescate Animal se apersonaron del caso para conseguir que desde las leyes se hiciera justicia. Lo que ha pasado es un acto criminal, no han lanzado una piedra, no han lanzado una llanta, sino han lanzado un ser vivo. Esto no se trata de quién es peor, los emenecistas o los barcelonistas. Hay dos o tres miserables, infiltrados en las diversas barras, que deben ser extirpados de nuestro fútbol porque están alejando a la gente de los estadios. Pero nosotros no estamos diciendo de ninguna manera que Nacignem es responsable de esto. Lo que estamos diciendo es que, ¿cómo es posible que ingrese un perro al estadio? Siendo así, también puede ingresar el día de mañana una metralleta. Puede haber alguna persona que tenga algún problema mental y termine matando a varias personas. Esto es responsabilidad, evidentemente, de los policías que están controlando el ingreso y también de los organizadores del espectáculo. Lo que pasó el viernes en el estadio es un tema muy penoso. Cómo las personas, el que lo hizo, el que cometió ese acto, lanza a un animal. Hay que determinar, obviamente, si fue lanzado, como dicen que se lanzó solo el animal. Hay que determinar qué es lo que pasó el día viernes y tener en claro que no es el único caso. Hay un sinnúmero de casos que se desconocen, que muchas veces no hay una estadística como tal. A veces quisiéramos creer que el ser humano, en su calidad de especie pensante, no es capaz de cometer un hecho tan terrible como arrojar un animalito desde una edificación e infringirle algún daño. Entonces, dando el crédito de la duda, ¿es un perro capaz de saltar desde tal altura? Nuestros compañeros del Noticiero 1 estuvieron en el estadio y comprobaron que la altura del muro del balcón desde donde cayó el animalito era de alrededor de 1 metro 30 o 1 metro 40. Una altura que, según el experto en conducta canina Miguel Montalbán, un perro de la especie de brownie podría saltar, pero que, de acuerdo a su experiencia, este no habría sido el caso. Porque los perros saben dónde caminan, lo que yo te conté, los perros saben dónde caminan, dónde hay agua, dónde hay un precipicio, la calle es transitada, hay muchos carros, el perro sabe y para, hasta mejor que el humano. Tú has visto esos videos que hay que el perro espera el semáforo y el humano se cruza, y el perro espera porque sabe que hay mucho movimiento, entonces el perro sabe dónde hay un precipicio. Entonces es imposible que llegue. Ni siquiera por la reacción del tumulto de las personas dentro del... Si fue esto por juegos pirotécnicos o lo que sea, yo creo que el partido ya había terminado, ya todo el mundo se está viendo en sus casas, no creo que haya habido mucha bulla como que el perro se... No, y como te digo, no creo que ese perro esté traumado porque era un perro libre, un perro casi callejero, podrías decirlo, entonces es imposible. De la conducta canina, del estudio de la conducta canina, ¿cómo pudo haber llegado este animalito aquí y qué fue lo que pasó? Bueno, sin ser cierta no puedo saber, pero puede ser porque quiere encontrar comida, porque hay comida en el estadio y la gente bota la comida y el perro se mete. Sabe que hay comida gratis y por eso puede ser que el perro ingresó, cosa que deberían las autoridades, o sea, en el estadio no deberían haber ingresado los perros, pero se les escapó, porque a lo mejor el perro se escurrió y alguien por ahí no se dio cuenta y se metió, pero por mí el perro se metió fue porque buscaba comida o algo. ¿Y desde la tribuna definitivamente el perrito no pudo haber...? No pudo, alguien lo tiró. Desafortunadamente, el caso de Brownie no ha sido el primero ni el único. Pese a que no existen estadísticas oficiales sobre el número de animales maltratados, organizaciones animalistas como Rescate Animal han registrado algunos previamente. En el 2017 recibimos, desde que se inauguró el despacho legal, recibimos alrededor de 170 denuncias por maltrato a animales, ya sea perros, gatos, también recibimos denuncias porque se encontraban con maltrato a animales silvestres, que los tenían retenidos, entonces son 170 denuncias de gente que ha visto dentro de la ciudad de Guayaquil, Daule, Zamorandón, este tipo de maltrato. A lo que va del año 2018 ya hemos recibido más de 40 denuncias con respecto al tema de maltrato a animales de compañías. Con respecto a los casos que hemos llevado adelante, hemos llevado ante la justicia administrativa alrededor de cuatro casos, de los cuales dos fueron desestimados, uno tuvimos una resolución favorable y el otro aún nos encontramos esperando una resolución. Y ante la vía judicial llevamos alrededor de tres casos, los cuales fueron desestimados los tres. Entre los casos similares a los de Brownie figuran el de Vida, una perrita que fue arrojada hace tres años desde la terraza de un condominio de cuatro pisos ubicado en sociovivienda. Y el de Nachita, otra perrita que también fue lanzada desde un edificio en el 2011, luego de que ingresara a buscar comida. En ambos casos, quedaron con secuelas en su movilidad. Hay cifras que dan dolor. Cuatro de cada diez guayaquileños, y esto ya es una cifra que maneja nuestra unidad de estudios, era cuatro de cada diez consideran que alguna vez en su vida han maltratado a un animal. Porque el maltrato animal no es solamente tirarlos de un segundo piso del estadio, como hicieron los cretinos que hicieron esto con Brownie. Maltrato animal es tenerlos sin agua, tenerlos expuestos al sol, encadenados. Eso es maltrato animal. Sin embargo, lo ocurrido abre una interrogante aún mayor. ¿Qué dice el marco legal ecuatoriano? ¿Y por qué las agrupaciones animalistas insisten constantemente en la necesidad de implementar cambios urgentes en la legislación? ¿Cuáles son los principales obstáculos que se encuentran al momento de pedir justicia para estas criaturitas que, a diferencia de los seres humanos, no tienen voz? Se lo contamos a continuación. En la actualidad, en Ecuador existen dos vías para denunciar el maltrato animal. La una es por vía judicial y la otra a través de la justicia administrativa. En 2014, cuando entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal, se incluyó en la categoría de contravención el maltrato o muerte a mascotas o animales de compañía, sancionando así con privación de libertad de tres a siete días en caso de muerte de la criatura y con cincuenta a cincuenta a cincuenta horas de servicio comunitario en caso de daños o lesiones. Pero decir de los animalistas, esto no es suficiente, ya que al constar como contravención, su naturaleza dificulta que los casos puedan comprobarse y llegar a castigarse. Cuando uno presenta una denuncia ante un juzgado de contravenciones, uno tiene que aportar las pruebas. No es que viene un fiscal e investiga y te ayude a investigar. Entonces, ese es uno de los grandes conflictos con los que nos hemos encontrado. Pero cuando hemos presentado los casos ante la vía judicial que hemos presentado alrededor de cuatro, nos los han desestimado por falta de pruebas. Entonces, nos sentimos un poco impotentes porque hay veces que no podemos contar con videos o con fotos. Entonces, es algo que sí nos deja un sabor amargo con respecto a la defensa de los animales. ¿Por qué? Porque no hay ayuda del Estado. No tenemos una ayuda del Estado para investigar este tipo de actos. Otros de los problemas son que los castigos vigentes resultan risibles y que existen vacíos que dejan en el aire otro tipo de actos, como el maltrato sin lesiones, la afectación a su salud, el abandono y la zoofilia. En agosto del 2017 se presentó en la Asamblea un proyecto de reforma Salkoip para sancionar el maltrato animal donde se solicitaba algunos puntos. La reforma tiene por objeto endurecer las penas. Por ejemplo, en el caso de lesiones, la persona sería sancionada con privación de la libertad de dos a seis meses y en el de muerte de seis meses a un año. Adicionalmente, también se han considerado como agravantes de estos delitos la crueldad y la tortura. Hemos tipificado en el proyecto la zoofilia o bestialismo y de acuerdo a la afectación de la integridad, bienestar y salud al animal, las penas incluirían multas y la inhabilitación en el ejercicio de la profesión u oficio de la persona responsable en prestar servicio o cuidado al animal. Esperamos que pronto podamos contar con un informe para primer debate que permita analizarlo y mejorarlo en el Pleno de la Asamblea Nacional. No obstante, como proponente, sigo socializando el texto normativo y recibiendo sugerencias de la ciudadanía y de los grupos de la defensa de los derechos de los animales. Este proyecto de ley será debatido junto con el paquete de reformas propuestas al COIP en otros aspectos. Las ordenanzas a los gobiernos autónomos descentralizados también son una vía para denunciar casos de maltrato animal, ya que, según el Código Orgánico de Ambiente, que entró en vigencia en el 2017, es competencia de los municipios investigar y promover las denuncias ciudadanas sobre casos de maltrato contra animales en su jurisdicción y aplicar sanciones para cada infracción. Hasta la fecha, tan solo Quito, Guayaquil, Durán, Ambato, Tulcán y Loja cuentan con ordenanzas reguladoras. La demora en la expedición por estas normativas ha provocado que en ocasiones no se cuente con este mecanismo. Por ejemplo, de las 170 denuncias por maltrato animal que recibieron en el 2017 en el despacho legal de la Fundación Rescate Animal provenientes de las localidades de Guayaquil, Daula y San Borondón, tan solo pudieron tomar medidas en las de Guayaquil, ya que los otros dos cantones aún carecen de ordenanza que determine un departamento especial para recibir las denuncias. En Guayaquil, por ejemplo, si no tiene las pruebas suficientes para ir a un juzgado de contravenciones, puede acceder a denunciar en el municipio de Guayaquil colocando fotos del domicilio de la persona que maltrata, un croquis, si es que llega a tener fotos del animal que ha sido maltratado, o videos o audios, colocan nombres completos de esta persona a la que va a denunciar y presenta su denuncia en la ventanilla 38 ante la Unidad de Justicia y Vigilancia y ellos se lo pasarán a la Jefatura de Bienestar Animal, ellos harán la inspección y después lo pasarán a un comisario municipal para que ella realice la resolución del caso. En Quito, en cambio, las denuncias se realizan a través de la Agencia Metropolitana de Control, ya sea en su oficina, a través de formulario web o en las redes sociales. Las municipalidades, que todavía no cuentan con ordenanzas, tienen como plazo hasta abril de este año para implementar los cambios requeridos por el Código Orgánico de Ambiente. Las autoridades deben identificar a los causantes de la agresión y estos deben asumir su responsabilidad. De ser encontrados culpables, para suerte de ellos, únicamente tendrán que pagar con servicio comunitario. Pero como decían los entrevistados, es un tema que va mucho más allá. Por supuesto, Rafael. Incluso hasta se habló de sesgos o intenciones para señalar o etiquetar algún club deportivo en particular. Y esto no es así. Generalizar es negativo. Y pretender decir que un acto tan cobarde como lanzar un perro caracteriza a determinada hinchada es peor aún, pues acentúa rivalidades absurdas, esas que anteriormente ya han cobrado vidas humanas. Aunque durante esta semana hubo quienes criticaron el exceso de cobertura por parte de los medios de comunicación sobre este tema, consideramos que es importante abordarlo una vez más, porque creemos que dice mucho de una sociedad la manera como ésta trata a sus integrantes más indefensos. Que sea una oportunidad para mirarnos, reflexionar y corregir estos errores. Esto ha sido todo por hoy. Y nos veremos la próxima semana aquí en Artículo 18. Tengan ustedes muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!